El arquitecto José Juan Rodríguez Minor, coordinador de movilidad en Chignahuapan, nos comenta sobre el pago de parquímetros para quienes tienen que dejar su vehículo frente a su vivienda, así también de las señaléticas para personas con capacidades diferentes. ¿Qué es la zona centro? Es muy complicado porque el fin del programa que tenemos es para darle movilidad a lo que es el estacionamiento, ya sea para locales o ya sea para turistas, pero lo que pretendemos en este programa es darle movimiento todo el tiempo a lo que es la zona centro. En este caso tendrían que buscar de cierta forma opciones para poder encontrar un lugar donde estacionarse, ya que el hecho de que tengamos un vehículo parado todo el día impide la movilidad, tanto a locales como a turistas, de poder venir a lo que es la zona centro. El tema, si fuera así el tema de un trato especial es que no llegaremos al objetivo del parquímetro, no se cumpliría con el objetivo principal, entonces sí sería algo complicado poder tener un parquímetro y dejar todos los vehículos estacionados todo el día, porque si es una persona obviamente van a ser más las que quisieran este beneficio. Bueno, pues en este caso con el tema de lo que son las placas o las tarjetas de discapacitados, lo que es la Secretaría de Finanzas, en lo que es el CIS de Zacatlán, tienen la apertura para que puedan tener esas placas. Son placas oficiales, son matrículas oficiales, solamente se tienen que gestionar. Tienen que ir a asistir allá a lo que es el CIS de Zacatlán para que les puedan dar ese beneficio de esa matrícula para personas que tienen una discapacidad. Sí, sí lo tenemos contemplado, de hecho están por traernos material que en este caso es la pintura, porque sí está contemplado cubrir todo lo que es la zona de parquímetros, así también como las rampas de discapacitados. Estamos en ese procedimiento de trabajo para que nos puedan traer el material y continuar con la pinta. Ahorita actualmente tenemos un aproximado como del 65 al 70% cubierto, pero todavía hay calles que nos hacen falta todavía cubrirlas. Pues que el parquí móvil es un beneficio para que le demos movilidad a lo que es la zona centro de Chignahuapan y que apoyemos estas iniciativas que al final del día sirven, dan movimiento a lo que es la zona centro. Gracias. 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 Gracias.